Bueno, como dije la otra vez cuando iniciamos con Ana María, para mí la verdad que es una gran alegría porque el doctorado de Educación es una apuesta que la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional del Nordeste hicieron frente a la región y era una demanda muy importante para esta región y para la gente que estamos preocupados por la educación. Así que para mí es una alegría formar parte de este equipo de docentes, de estos espacios de formación, etc. Y básicamente vengo a compartir con ustedes cosas que he ido construyendo en este tiempo con mucha alegría y mucho respeto. Eso también lo comparto porque hay muchísima gente que respeto por su formación académica, por su trayectoria profesional, por su trabajo en las escuelas, en las realidades, por distintos contextos en los que nos fuimos conociendo con el tiempo. Y que la verdad que lo tomo como un espacio de formación en el que la titulación me habilitó para poder estar dando una asignatura en este espacio, pero eso no me deshabilita para seguir aprendiendo en términos de aprender con otras personas, sobre todo con colegas y compañeros, compañeras tan respetadas, tan queridas en el caso de muchas personas que están presentes aquí. A otras no conozco, muchas también algunas profesoras mías como Fabián, así que también esto es una conversación, lo voy a tomar como tal. Lo que hice fue para comentarles más o menos la organización de esta conversación, entre comillas, porque voy a ocupar gran parte del tiempo para exponer lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, es ir planteando unas diapositivas que, digo bien, ¿no? Mis alumnos siempre se ríen porque dicen que filmina suena viejo y que yo siempre digo filmina y bueno, aprendí a decir diapositivas, diapositivas y no me lo saco más. Unas diapositivas y esas diapositivas voy a ir compartiendo los escritos que realicé para esta y la segunda clase y la clase de la unidad 4 especialmente. Quiero decir esto porque por la ansiedad que me invade, no quiero perderme también en el discurso y quizá ustedes, este está todo el tiempo ahí hablando y haciendo monólogos, busquemos una forma de interactuar también para que ustedes puedan participar. Yo voy a ir planteando algunas preguntas y ahí podemos participar. También quiero decirles y agradecerles que hayan participado en el foro, en el foro de qué es investigar en educación. Que todas las participaciones, 30 aproximadamente hasta hace un ratito que las estuve leyendo, algunas retomé, algunos elementos para señalar, pero no porque las otras no tengan importancia, sino porque esos elementos ya estaban contenidos en mi presentación. Entonces, esos elementos que ustedes señalaban que estaban contenidos en la presentación, no los expongo nuevamente, digo, no los tomo de sus voces, pero sí tomo cosas de sus voces que me llamaron mucho la atención, sobre todo aquellas que fueron escritas como en un lenguaje mucho más poético, etcétera, que es lo que a mí también me interpela pensando y cuando pienso en la educación. Así que, bueno, eso, aclararles, comentarles, comentarles estas cuestiones para que ustedes vayan teniéndolas en cuenta. Bueno, inclusive le puse, a ver si voy a poder compartir la pantalla y ir comentándoles. Hay sus presentaciones, ustedes vieron, no sé si no están teniendo problemas en este momento con el aula, ¿no? Porque ustedes están ingresando, participaron del foro, pudieron descargar los materiales, etcétera, de las dos unidades. Luego viene la 3, que la semana pasada la verdad que cometimos un error, que recién habilitamos la unidad 2. El martes tendríamos que haberla habilitado antes. Pido disculpas por eso, porque me encargo de eso. Y esta unidad, la 3, que corresponde a la coordinación de Ana María Sopi, ya la voy a habilitar. Está ahora, ahora ya están subidas las consignas y terminó la clase y están todos los materiales disponibles para ustedes. Tres textos. Y respecto de la, tres textos que me pidió Ana María, un texto de ella, el texto de Akari Kemis, que ya lo tiene subido al libro completo en la unidad 2. Y a la vez, un texto de Contreras, que a Contreras ya lo leyeron para esta unidad, sobre este libro de investigar la experiencia educativa. Pero en este artículo trabaja cuestiones sobre la formación docente y la profesionalización docente. Es como un Contreras previo a ese libro de investigar la experiencia educativa. Y además es un Contreras más de la perspectiva de quienes trabajan en el marco de la didáctica, o leyeron mucha didáctica. Más ligado a Pérez Gómez, a la perspectiva de Pérez Gómez. Y este otro, Contreras, de investigar la experiencia educativa, es un Contreras más, este, mítico. Más, bueno, siempre fue comprometido con la educación, por supuesto, pero quiero decir, comprometido con otras perspectivas diferentes a aquellas que dieron origen a su pensamiento en los 80, 70, con, 70, 80 y 90, con Pérez Gómez, con Díaz Barría, con Zabalsa, etc. Sí, es una perspectiva distinta a este Contreras que van a leer. Pero ninguno de los dos, por supuesto, con una voz tan autorizada para el campo educativo, son descartables o se descartan sus voces, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, quiero decir, ese texto que van a tener ahora de Contreras también para poder leerlo sobre profesionalización docente. Y voy a compartir la pantalla, a ver si logran ver ustedes, esperen, que quiero que vean, no lo sé. Aguárdeme un segundo. Aguárdeme un segundo, no, quiero compartir, no sé si van a ver acá o si están viendo cualquier cosa, me lo dicen, me parece que se cerró, por eso no la pudieron ver. ¿Esta filmina la están pudiendo ver o no? No, todavía, no todavía. Claudio, perdón, te conviene abrir el archivo primero y después poner compartir, después de abrir el archivo. Entonces cuando pones compartir, ahí habilitás el archivo abierto. Ok, creo que ya lo abrí, esperen un segundo. Lo que pasa es que esto de las Mac son raras para después, para trabajarlo, bueno. Este, a ver, ahí, aguarden un segundo, con pantalla, acá está. Bueno, y espero que ahora, una parte asegurándose si lo están viendo como diapositiva completa, no, ¿eh? La están viendo como una parte. Sí, la estamos viendo como una parte. Ok. Y ponerle F5 o compartir. Ahí lo están viendo como pantalla completa. No. No todavía. Bueno, vamos a tener que verlo así. Lo se entiende bien, Claudio, se entiende bien. Perfecto, listo. Entonces intentaré ampliar mi pantalla para que ustedes puedan ahí verlo un poquito mejor, etc. Bueno, miren, le coloqué este título, Investigar sobre la Escuela, Educación, Pedagogía e Investigación de Fronteras Rotas y Prácticas Difusas. Quiero decir, las imágenes estas corresponden a un ensayista, no, un ensayista, a un gráfico, Israel es el apellido, mexicano. Es un diseñador gráfico, Israel, no me acuerdo el nombre. Bueno, porque estas imágenes que ilustran toda la presentación me traen algunas, me permiten reflexionar sobre el campo educativo y sobre la investigación educativa. Y investigar sobre la escuela, fíjense, nótese que hay un investigar sobre la escuela y no en, como señala muy bien Carlos en su foro, cuando él caracteriza y habla sobre la investigación educativa, hace referencia a todas las preposiciones que hacen investigar desde la escuela, en la escuela, sobre la escuela, para la escuela, etc. Y ahí lo cito a él en su foro, en investigación educativa, para también entablar cierta diferencia o plantear cierta diferencia con lo que significa investigar en la escuela, que es lo que va a desarrollar fundamentalmente Ana María Sopi desde una pedagogía crítica vinculada a la producción de conocimiento de docentes que investigan en la escuela. Lo que yo voy a desarrollar son principios fundamentalmente que tienen que ver con la investigación que realizamos fuera de los contextos escolares, quienes formamos parte del campo académico, de las organizaciones, de los organismos que investigan, de las universidades, de los institutos, etc. O por lo menos lo que yo considero que son los principios básicos que organizan o que me organizan hoy en mi práctica de investigar sobre la escuela. ¿Por qué digo educación, pedagogía e investigación? Si bien ustedes en el planteo del programa, del plan de estudios de la asignatura, tienen dos unidades separadas, cuando lo pensaba y yo estaba discutiendo y leía sobre esto, cada vez se me hacía más patente que no podía separar ninguno de los tres componentes de educación, de pedagogía e de investigación. Los tres, si bien cada uno de ellos conservan sus identidades, tienen una identidad propia, el campo de la educación no es lo mismo que la pedagogía, como disciplina que piensa sobre un objeto que es la educación y la investigación que tiene como objeto de investigación, la educación que produce conocimientos en ese campo. Cada uno tiene sus identidades, refieren a oficios, tareas, profesiones, formaciones, tradiciones, etc. distintas, pero que se vinculan entre sí. Y acá a mí, para pensar, para discutir con ustedes, me cuesta muchísimo separar educación de pedagogía e investigación. Y después van a ir viendo por qué, porque los distintos tópicos que voy a ir planteando sobre lo que para mí es la investigación educativa, vinculo directamente cada uno de esos tópicos con elementos propios de la pedagogía y del educar. Y hablo de fronteras rotas y prácticas difusas, creo que me quedó lindo el título. En realidad, vuelvo a repetir, son cada uno de los campos, la educación, la pedagogía, la investigación, hablando en términos de campo, tienen sus propias identidades. Pero hay un intento, sobre todo desde los 90 en adelante, de plantear, digo los 90 en adelante, desde las políticas educativas de los 90, a fines del menemismo, perdón, la mitad del menemismo, con las reformas educativas de plantear cierta introducción de la investigación como una función propia de las instituciones que no formaban parte de la investigación, digamos. Entonces, por ejemplo, y voy a volver a ese ejemplo, las instituciones de educación superior en la Argentina, como una de sus funciones, o grandes funciones, la investigación en el campo de la educación, de la formación docente, de las problemáticas educativas que atañen a la educación superior y sobre todo a las instituciones de formación docente. Las compañeras, los compañeros que forman parte de estas instituciones, sabrán de qué estoy hablando, porque es una de las demandas más importantes que están teniendo en este momento, atravesados por distintas políticas, reglamentaciones, resoluciones de los consejos, etc., del Consejo Federal, etc. Bueno, ese es el título que le puse, me gustó la imagen, porque la imagen remite mucho a la tierra, ¿no? Después le voy a hacer referencia a alguna cosa que tiene que ver con la tierra o con las raíces, en realidad, con la herencia, con la historia. Y no me voy a meter en ese campo, porque acá hay compañeras que saben mucho sobre el campo y van a tener ustedes en el doctorado, obviamente, cuestiones que tienen que ver con el campo, de la historia, con el campo. Pero sí quiero decir que voy a pensar, y todo lo que estoy pensando y señalando sobre la investigación educativa está ligado a la herencia, a la tradición, a la historia, a aquello que nos antecede y que de alguna manera me hace pensar de una manera, de esta manera hoy y no de otra. Hechas estas salvedades, voy a pasar a la siguiente, a ver si también quiero... Disculpen. Miren, a ver, creo que me pasé... Ahora están viendo otra pantalla, ¿no? O siguen viendo esa. La misma. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Yo para que todo el tiempo... Ustedes no tienen que ver. Ustedes no tienen que ver. Ahora son tres chanchitos que tienen el nombre de investigación, pedagogía y educación. ¿A dónde? ¿A dónde? Son tres chanchitos que están mal. Escuchen, si están viendo tres chanchitos, están viendo mal. Un rostro de cabezas. Pero en realidad... O lo representé mal, porque en realidad tiene que ver con esto. Lo que quiere decir es que la investigación, la pedagogía, y fíjense que con estos gráficos operan como cada uno de los componentes se va uniendo al otro componente. El tamaño de la imagen de investigación, que sea más grande que pedagogía y que educación, no significa nada de estos efectos. Pero sí quise mostrar que hay un marco de relación en el que se vinculan permanentemente investigación, pedagogía y educación. Me gustaría partir también pensando en estas cuestiones que pensamos para el marco del debate este que tuvimos en el foro. Una de las cosas que yo les decía es la idea de objeto. La educación, sí, como objeto, ¿no? Una cosa en la investigación educativa es pensar el objeto, otra cosa es pensar el sujeto y otra cosa es pensar en términos de problema problemática. Yo les decía que a mí particularmente me preocupa que hay una cuestión que la investigación educativa, por lo menos en nuestra región, estuvo muy ligada a ciertas prácticas que se preocupaban mucho por el objeto. No porque el objeto no tenga importancia, no porque todos los elementos que componen un objeto de investigación no tengan importancia, sino porque me parece que el objeto lo que hacía es desvirtuar el sentido de la investigación educativa y lo que hacía era poner el acento en el objeto y no en los problemas en términos de contextos, de situaciones, de voces, de personas, etcétera. Y ponía el acento en las variables y en las dimensiones y ahí se perdía. Entonces, claro que uno como investigador o investigadora tiene que poner el acento en poder pensar categorías desde las cuales está construyendo su visión sobre el mundo, de la cual está planteando hipótesis, mirando la realidad. Pero no puede quedarse anclado en la discusión sobre las variables, sobre las dimensiones, y esas variables, dimensiones, esa construcción previa del objeto anule la capacidad de comprensión de una realidad o que la realidad pueda transformar ese objeto. Yo creo que, no sé si soy, me levantan la mano o algo, si soy claro con esta idea, y si no me interrumpen y aportan también. ¿Sí? ¿Resulta claro, Mariela? Sí, pienso en términos de que en realidad el problema, porque ese esquema que vos hablabas de variables, unidades de análisis, una forma de construir el objeto, porque en realidad, y un poco en función de lo que hablábamos ayer por WhatsApp, en realidad, el sujeto, y vos lo decís en el foro, está en el objeto. ¿En qué sentido? Que el objeto es una construcción. Me parece que el problema no es tanto poner el eje en el objeto, sino cómo construyo el objeto. Si como un problema, o como lo piensa el positivismo, una cosa que está ahí, delante del sujeto que investiga como un observador, y que de por sí cuenta con las notas necesarias para que el investigador lo comprenda y haga teoría a partir de eso. Perfecto, gracias Mariela. Sí, lo comparto absolutamente lo que señalás. Lo que yo intenté mostrar es que en las prácticas de investigación educativa, estuvimos muy ligados a una construcción de un objeto que luego operaba como especie de, hasta de espejo. Entonces, ese objeto, ese sistema de matrices que construíamos, íbamos e intentábamos, o muchas prácticas, intentaban llenar de contenidos esas variables en ese sistema y luego analizar a partir de ese, o discutir a partir de ese llenado de información, por llamarlo de alguna forma. Ahora, el problema está en que ese objeto no se veía transformado por lo que ocurría en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad no permite, no sé, quienes investigaban, inclusive yo en algún momento también, no nos permitíamos tener ciertos movimientos en relación con la realidad y con las nuevas categorías que esas realidades nos planteaban. Hay una cosa que dice María José en su foro, María José Ramírez. María José dice, movilizarte en términos de cuestiones espaciales, ¿no? Hay que moverse hacia el campo y a la vez dice, movilizarnos. En este sentido estoy planteando, en el sentido que creo que la interpreté María José también, implica una movilización de quienes estamos investigando, ¿no? Implica poder entender que la realidad también nos va permitiendo construir nuestras, nos va dando ciertas categorías que no teníamos contempladas en ese diseño y que incorporarlas hacen a mirar la realidad, a escuchar la realidad y a tener cierta actitud de transformación frente a esa realidad nomás. Porque también hay otras cosas, si el objeto está acá y cuando termino la investigación, la llené de formación y llevo a este mismo objeto, es porque el objeto de alguna manera opera a modo de espejo, los psicólogos me van a querer matar porque no necesariamente los espejos es un buen ejemplo que estoy dando, pero a modo de espejo permítanme para decir que la realidad de alguna manera no se ve modificado. Este objeto del cual partí no se ve modificado en relación con todo ese trabajo minucioso, el trabajo de campo, de recolección de información, de lecturas, etcétera, que fui realizando con el tiempo en todo lo que implica un proceso de investigación. Entonces, si llegué a eso, ¿de dónde partí? Es porque no hay ningún tipo de transformación ahí. Ahora, quiero decir, en los estudios uno no puede haber atravesado, porque además yo he atravesado estos momentos también de formación y los estudios de doctorado, lo que nos permiten, lo que nos deberían permitir, lo que tienden a permitir es precisamente esta idea de transformación de la que yo hablaba en el foro. Una transformación que, como dice, bueno, la misma Mariela, dice en su foro, dice que nos pasa por el cuerpo. Efectivamente, que una vez que, y retomen ahí la idea de experiencia de Contreras, cuando Contreras con La Rosa, con Pérez de Lara y con Mellich, creo, es clear, hablan de experiencia, también Braylosky en uno de sus libros últimos, Pedagogía entre paréntesis, hablan de experiencia, refieren a este hecho inevitable que te produce, que te transforma de tal manera que no podés estar en el mundo de la misma manera como si no lo hubieras atravesado esa experiencia. Miren, voy a tomar un ejemplo extremo, pero es como la, 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 quienes han vivido situaciones vinculadas a la muerte de los seres queridos, pueden dar cuenta de esto, la experiencia que se vive después de eso, que se tiene después de eso, nos hace que no estemos en el mundo de la misma manera. No lo podemos ni siquiera narrar, no encontramos las palabras para poder contar eso que nos ha pasado por el cuerpo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo extremo, pero quiero decir, la, la, la investigación educativa, este tipo de formaciones que es un doctorado, hacer una tesis doctoral, pensar en la educación, etc., puede hacerse de manera administrativa y dar cumplimiento a un requisito académico. Claro que se puede hacer, mucha gente lo hace y mucha gente se ha logrado doctorar de esa manera. Ahora bien, tiene y debería tener la mira, el norte, en la transformación de las personas que estamos haciendo investigación y que nos estamos formando en este espacio puntual que es un doctorado. No sé si se entiende. A veces suena como muy extremo mi posicionamiento en ese sentido, pero la, eh, quiero vincularlo a la educación. Eso es educar. Es decir, si nosotros estuviéramos en este espacio, nos estamos educando. Cuando ustedes, en las, en el seminario introductorio, el, en varias colegas que, que me precedieron, hablaban de, de, hablaban de, de diálogo, hablaban de conversación. Teresa, cuando cerró el introductorio, también habló de conversación. Ustedes en un, en una de los, de las escenas que voy a utilizar, también hablan de conversación. Conversar, educar es conversar, dicen, dicen las pedagogas y los pedagogos. Eh, quiero decir, eh, formarse en un doctorado y hacer investigación también es conversar con otros, pero sobre todo con otros desconocidos. Y no es conversar sobre lo mismo, ya sobre lo que venimos conversando siempre, porque ahí no hay ningún tipo de proceso de transformación. Eh, es una conversación con desconocidos, dice Clear, porque el desconocido es el que me plantea desafíos de poder leerme desde otro lugar, de poder discutir desde otro lugar. Eh, la, por supuesto que yo decía también que es sujeto el, 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 el objeto. Eh, y lo pongo más en término de, eh, no quiero que lo tomen a todo tan literalmente. Lo que estoy diciendo es que, eh, como planteaba Mariela, también hay la carga subjetiva en, en la producción de un, de una problemática de investigación, de un problema de investigación, de un diseño de investigación, y utilizo todas estas palabras, estos términos indistintamente, pero ustedes sabrán que existen algunas diferencias respecto diseño, objeto, problema, problemática, etc. Eh, bueno, y que seguramente con, con, con Ana María de Andrea y con, con Aníbal Bar, van a trabajar y van a recuperar esos conceptos también. Eh, miren, otra idea que quiero plantear es la idea de camino, de proceso y de experiencia. Eh, ustedes, eh, bueno, esto, el método es camino, significa camino, eh, es un camino que, como dice Machado, es caminante, se hace, caminante no hay camino y camino se hace al andar. Es un camino que se va construyendo con el tiempo, con la experiencia y en el proceso. Eh, es difícil encontrar guías desde mi experiencia que marquen el camino. El, el camino es propio. Uno, yo decía, uno puede tener muchos proyectos. De hecho, cuando yo inicié mi doctorado, tenía muchos proyectos en términos de, no proyectos de vida, me refiero a proyectos de investigación que andaban dando vuelta en la cabeza y sobre los que me había formado. Y entonces, cuando voy a hacer el doctorado, eh, quiero llevar o trasladar esos proyectos en los que estaba formándome, ¿no? Y que había activido experiencia en investigación. Ahora bien, me encuentro con, con, con una, con, con un, con un grupo, el grupo de Ignacio Rivas, eh, que estaba trabajando sobre historias de vida en educación, de, de maestras y de maestros malagueños y andaluces sobre todo, ¿no? Y, eh, entonces, en, en esos encuentros empiezo a trabajar con el grupo los materiales de recolección de información que tenían. Grabaciones de, eh, videos, este, entrevistas, eh, material, eh, de lectura como libros que escribían los maestros, las maestras con las que trabajábamos, etcétera, etcétera. Y me encuentro, de repente, con una historia de vida, con una, con la historia, con la voz de una maestra. Una maestra que yo, para mí, no tenía nombre, no tenía nada. Era una voz que podía ir hilando y que podía, y en la medida que iba avanzando las lecturas, la, iba encontrándome con esa historia y decía, es la misma historia, de alguna forma. Y la fui encontrando en distintos momentos hasta que me decidí, le digo, Nacho, la verdad que yo no quiero hacer lo que vine a hacer acá, en términos de proyecto. Este proyecto que tenía, y que siento que le está pasando a muchas de ustedes, cuando están, cuando, y por lo que veo en el foro y por sus intervenciones, este proyecto que tenía, me, ya no, de alguna manera no me siento implicado en él. Entonces, me quedo con, con, con una de las maestras para tomar un café y para conocerla. Y empezó una charla de café que duró tres, tres horas. Y recuerdo que volví a, regresé a, a mi casa en ese momento, y la llamé a Analia Leite y le dije, ya tengo una tesis de, de doctorado. Y, siempre después, entonces, todo ese proyecto con el que fui de analizar el, el trabajo docente de la perspectiva de, eh, docentes de secundaria de Argentina, respecto de docentes de secundaria en España, que va absolutamente relegado, por supuesto, y fue un camino que empecé a andar con nuevas categorías, que inclusive me vincularon con el feminismo de la diferencia, que era el feminismo que militaba la maestra, en la cual yo iba a construir su historia de, que iba a construir su historia, reconstruir su historia de vida, como maestra en el contexto de un proyecto pedagógico muy interesante, este, que se desarrolla ahí en Málaga. Y que después por ahí les puedo llevar a comentar algo. Eh, pero quiero decir, y esas categorías del feminismo de la diferencia, yo no las tenía incorporadas, no las tenía ni siquiera leídas, pero tuve que empezar a leer en relación con las propias interpelaciones que me planteaba la maestra, pero tampoco sabía de historias de vida, tampoco sabía de la perspectiva biográfico-narrativa, etc. Era un proceso, era un camino que se iba construyendo y que a mí me transformaba. Y le di lugar a ese proceso, a ese camino. A eso que tiene que ver con lo que ustedes señalaban también en el foro, que tiene que ver con la incertidumbre. Pero incertidumbre que aún, que hoy, por ejemplo, actualmente, y como lo señala María José, también en su foro, se acrecenta por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la incertidumbre que atraviesa distintos planos. Pero imagínense para docentes, investigadores, etc., lo que nos cuesta encontrarnos con la incertidumbre. Aprovechar la incertidumbre, aprender en la incertidumbre, movernos en ese contexto, es muy duro. Pero es un contexto también que entiendo, nos transforma, es necesario darle un lugar, darle cabida, para que eso nos produzca la transformación. Cierta transformación, ¿no? También ahí para mí hay otra palabra esencial, como proceso, como experiencia, etc. Quiero... Ustedes no sé si recuerdan este poema de Ítaca, el de el poema de Constantino Cavafi. Yo siempre lo traigo a colación, porque me sigue sirviendo y me sigue emocionando cada vez que lo leo y lo recupero. El poema dice algo así como cuando emprendas el... Ítaca es la isla, ¿no? Cuando emprendas el camino hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo, que en varias sean las noches, que te encuentres con... Pero cuando llegues a la isla ya viejo y cansado y te encuentres con una isla que no era lo que esperabas, no te sientas decepcionado de alguna forma. Lo traduzco porque no lo tengo acá en la pantalla. Porque la isla ya te ofreció todo lo que te tenía que ofrecer, que era la experiencia del camino. Bueno, eso es investigar. Y eso es educar. Es la isla que te mueve de alguna forma el camino hacia la isla. Y cuando lleguemos al final y creamos que llegamos a la isla, la isla no será lo que habíamos planificado. Y por suerte no lo es. Por suerte nos ofrece otras cosas la isla. Por suerte la educación nos ofrece otras cosas. Por suerte nuestros estudiantes no son lo que nosotros planificamos tanto, leemos tanto y le ponemos tantas ganas para que eso ocurra como nosotros lo pensamos. Por suerte nuestros estudiantes, nuestros objetos de estudio, nuestras escuelas, las prácticas docentes, etc. No pueden ser contenidas en la palabra, en la escritura, en la investigación. No pueden ser destruidas en todas esas intenciones de investigar, de producir conocimiento, etc. ¿Sí? Todo esto, por supuesto, entre comillas, no también porque es, por lo menos lo vivo como algo bravo de decirlo. Pero, digo, tiene sus dificultades. Miren, voy a, no sé si ahora comparto, ¿ustedes están viendo mi escrito o siguen viendo el...? Solo para agregar, no sé si se escucha. Hola María José, ¿sí? No, que por ahí cuando pienso en los actores de los estudiantes y de los docentes, creo que cuando pensamos en educación, en investigación educativa, es como mucho más amplio el terreno de trabajo y demás, porque al menos en mi caso no me toca trabajar con este tipo de actores, entonces cuando pienso en la investigación educativa, va más allá de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos, y creo que puede pasar también en muchos otros casos. ¿En qué sentido lo decís, si podés ampliarlo un poquito más? ¿Vos estás hablando de la noción de campo, o hablas del objeto...? No, hablo de la diversidad de los actores sobre los que podemos investigar en términos de educación, a eso me hacía referencia. Sí, totalmente. Lo que a mí me, de tu foro ya que estás, había una de las cosas que, inclusive decía, salir a ver estas cosas que utilizabas, salir a ver el sol como en el campo, y cómo no se ve en la ciudad. Y ese, más allá de referirme a pensar en actores puntuales, en contextos puntuales, o en aquellas fuentes que nos ofician de información incluso, pensaba en esta complejidad que te ofrece lo rico de la realidad, y cómo la realidad te empapa de alguna manera, y te transforma de alguna manera, como decías vos, y que, obviamente, y que además nos vincula con nuestras propias historias, con nuestras propias biografías, que el sol te pegue más en el campo que en la ciudad, te está vinculando necesariamente con tu propia historia como investigadora, como persona que proviene del interior de la provincia de Chaco, etc. ¿Se entiende? Entonces, esa amplitud y esa complejidad a la que le diste cabida en tu foro, y compartiste con nosotros tan generosamente, es la que quiero plantear ahora, más allá de los actores, más allá de las fuentes de información. Bueno, miren, quiero plantearles, esperen, déjenme un segundo, que estoy abriendo como las notas, esto de tener notas, y a la vez tener el PowerPoint, es como que te marea un poco, quiero plantearles otra de las, de las, esperen, que me mareo todo, acá, miren, les voy a traer, más allá de estos puntos de partida, una de las imágenes que utilizamos, que trabajamos, fíjense, miren la imagen, ¿por qué seleccioné la, esta imagen de la mirada? Eh, la, fundamentalmente por eso, precisamente por la mirada, y la mirada como, distintas miradas que están en, en un lugar, ¿no? Y entonces, una de las cosas que preguntaba, vincular la investigación educativa, a la mirada, necesariamente, hay alguien que mira, hay alguien, o alguien que son mirados, y hay, en ese intermedio, de mirar, y de alguien que es mirado, hay toda una serie de, de elementos, que están, eh, mediando, ¿no? Y entonces, hay que preguntarse, porque también son lugares de poder, digo, ¿quiénes miran? ¿y a quiénes miran? ¿cómo nos miran? Esa mirada permite, pensando también, pedagógica y educativamente, esa mirada, ¿es una mirada amable? ¿es una mirada que, permite que el otro, la otra, el otro, aparezcan? ¿o es una mirada que destruye? ¿o es una mirada que aparentemente mira, pero sin, pero siempre, desde sus propios marcos, desde sus propios obstáculos, de sus propias limitaciones, y no permite la aparición del otro? Hay objetos, hay, eh, uno tiene que tener la capacidad, la actitud, de poder transformarse, de poder, eh, cambiar, de, si uno no, no puede, y les voy a mostrar, en el caso de dos imágenes más, que vienen, ahora, y que quiero trabajarlas con ustedes, que no se pueden mirar, si uno no tiene la capacidad, de apertura y de escucha, del otro y de la otra, y de la emergencia del otro y de la otra, si uno quiere leer, sus propias categorías en el otro y en la otra, esos objetos, no pueden ser objetos de estudio, problemas de estudio, problemáticas de estudio, si nosotros queremos educar, si nosotros queremos hacer investigación educativa, de la verdadera, de la que transforma, no podemos, eh, solamente, darle lugar a nuestras propias categorías, sin que esas categorías, sin que esas propias miradas, entren en diálogos, y a la vez, que esas propias miradas, y esas propias categorías, sean suspendidas, puestas entre paréntesis, para ser revisadas, hay una autora, que se llama, Sandra Nicastro, que trabaja mucho esto, y yo también, en las asignaturas, del grado de la trabajo, creo que el libro se llama, revisitar la mirada sobre la escuela, y es un libro que recomiendo, que es muy lindo, para pensar esto de, de las, de los, de las limitaciones que tiene la mirada, y sobre todo, como plantea ella, la mirada sobre la escuela, miren, disculpen, yo escribí, respecto de esta, la mirada, estas preguntas, ¿quién mira, y desde dónde lo hace? si son miradas amables, si permiten la aparición del otro, y la otra, cuáles son las categorías, que impregnan la mirada, que seca la mirada, y hay, quiero traer dos ejemplos, en el, en el grado, en la asignatura de, de, que doy en la facultad de humanidades, hay dos, utilizo un, trabajo con mis estudiantes, dos imágenes, miren, hay una, es esta, la primera imagen, para trabajar esto de la mirada, acerca de la escuela, y la segunda es esta, mirenla bien a la primera, la primera, un chico, y dos chicas, con una bandera argentina, uno de los chicos está descalzo, este, supongo que es un acto escolar, supongo, digo, porque no sé la fuente, además de la, de la, de la imagen, esa es la primera imagen, la otra imagen, la otra imagen que trabajo es esta, esta es una imagen del Mocha Celis, también, ahí hay una banderada, pero además hay otros elementos, que mis estudiantes rápidamente lo leen, que tienen que ver con la bandera de la diversidad, y cuando les pregunto, que ven respecto a estas imágenes, si vamos a la primera imagen, dice, veo, ven, esfuerzo, una de las categorías que surgen, es la categoría de esfuerzo, y si van a la segunda imagen, dicen, vemos una, vemos diversidad, primero, voy a hacer algunas observaciones, después si ustedes quieren intervenir, por favor, prendan sus micrófonos y me, y me interrumpen, la primera categoría, la de idea de esfuerzo, y tanto la de categoría, como la categoría que surge, respecto a la segunda imagen, que es de diversidad, son chicos y chicas de entre 18 y 20 años, no más, la mayoría tienen esas edades, porque son de primer año, de pedagogía, y trabajamos esto en un taller sobre imágenes de lo escolar, lo llamamos así, imágenes de lo educativo, y miren, una de las, esta imagen dice esfuerzo, a mí lo primero que me suscita, es como un gran enojo, digamos, que no puedan ver, la cuestión del, pero la categoría esfuerzo surge en chicos y chicas, atravesadas por determinadas políticas, que no, que pusieron en lugar el acento, en que, en que, si se quiere, si se quiere, si se desea algo, se llega, se consigue, etcétera, y que es un esfuerzo, es orgullo de que haya llegado, a pesar de las condiciones materiales, etcétera, las que vive, etcétera, lo mismo pasa cuando vemos las imágenes de las maestras, caminando, yendo a trabajar las maestras rurales, en el medio del barro, etcétera, y a mí primero me producen mucho enojo esas imágenes, y quiero decir, porque en esa cuestión del esfuerzo, lo que se plantea y se oculta, es la profunda, para mí me da vergüenza, ver un chico, una chica, fundamentalmente me da vergüenza, me produce enojo, no me produce orgullo, ver un chico, un argentino, este, descalzo, con la bandera argentina, por más que la esté portando la bandera argentina, quiero decir, y con eso me es visceral, no me, no hay otra, y respecto de la diversidad, chicos y chicas que también nacieron en un país distinto, en un país que, bueno, esta experiencia del Mochacelis, ustedes saben, el Mochacelis, que creo que lo habló, Patricia Redondo, creo que hizo referencia al Mochacelis en su conferencia, no me acuerdo bien, pero, y también lo hizo María Elena Martínez, refirió al Mochacelis, es la primera experiencia de un bachillerato popular, trans, travesti, en Argentina y en el mundo, es un bachillerato que funciona en la ciudad de Buenos Aires, que inició a partir de la militancia, de LGTBIQ y más, del activismo, y que primero estaba dirigido a la población travesti trans, y luego, ya se abrió, y ahí van personas, todas las personas que quieran ir, y que no tengan de alguna forma, que reúna las características para ir a ese bachillerato popular, y que puedan responder a las condiciones que se exigen, en ese tipo de proyecto pedagógico, y fíjense, estos chicos dicen, y chicas dicen diversidad, y yo, una de las cosas que pienso, digo, es la idea de unos chicos y unas chicas, que pueden ver, esta cuestión de las banderas que se han levantado, la bandera de la diversidad, que se ha levantado históricamente por el colectivo LGTBIQ y más, y que les permite pensar en estos términos, mucha gente en mi generación, no lo va a poder reconocer a esta práctica, va a reconocer otras categorías, pero quizá no reconozca diversidad, tiene que ver con los tiempos, quiero señalar, con los contextos, somos herederos de un tiempo, somos herederos de cultura, de educación, etc., y cuando pensamos el mundo, lo pensamos en referencia a esas categorías, que el mundo nos puso, nos las dejó, para que nosotros dispongamos de esas categorías, hay todo un colectivo, que ha luchado históricamente, para que ciertas categorías, para que nos ayuden a pensar, otras categorías nos ayuden a pensar el mundo y la diversidad, fíjense todos estos debates que estamos teniendo, y que ustedes también lo veníamos viendo, respecto del lenguaje, del lenguaje que se llama inclusivo, el lenguaje, para referir al todas, todos, todos, son categorías que luchas, forman parte de luchas, de discusiones que se fueron planteando históricamente en nuestro país, y que hoy nos interpelan, y que a los chicos y las chicas de las nuevas generaciones, tanta, no es la interpelación que les produce, porque han logrado nacer en un mundo, que es mucho más amable, en ese sentido, en ese sentido, no en otros, no por ejemplo, respecto, por ejemplo, con esta imagen, veo la mano de Mariela, por eso hablo de Mariela. Yo pensaba, Claudio, también en esto que vos decís, primero, con respecto a ver esfuerzo, creo que hay una compañera que escribía, a ver esfuerzo en un, en la primera, y solo esfuerzo, digamos, remite a una concepción meritocrática, de la que efectivamente, de la que efectivamente, han sido convencidos, por el discurso. ¿Te silenciaste, Mariela? Se me silenció solo, del gobierno político, han sido convencidos, por el discurso del gobierno político inmediato, anterior a Alberto, y los medios de comunicación, incluso, pensemos en la propaganda de la meritocracia, de los meritócratas. Uno podría ver, además de la injusticia y todo esto, yo tiendo a ver también deseos, estados, escuelas públicas, a pesar de todo, está, ¿no? Y están ahí. Y con respecto a la otra, a la segunda, también veo la huipala atrás. Entonces, pensar también la diversidad, solo en términos de género, está hablando también de una cuestión muy etnocéntrica. Sí, tenés razón. Y narcisista, propia de, de, este, digamos, determinados sectores, y determinada cosmovisión, que es absolutamente, este, producida y construida, desde el discurso neoliberal, ¿no es cierto? Donde a pesar de la cuestión de los derechos y demás, hay una mirada etnocéntrica. Digo esto, ¿por qué? Por algo, a lo que vos te referías, con respecto al investigador, y algo sobre lo que insiste, también interesa, porque además de ver diversidad, lo que no debemos olvidar, es algo que mencionabas recién, detrás de esas banderas, hay procesos de lucha por los derechos, ¿no? y también los hay detrás de la escuela pública, porque a pesar de haber sido construida ya por el bajo, el proyecto de la generación del 80, la oligarquía, qué sé yo, el acceso masivo a la educación, fue una lucha de los partidos, en ese momento, tuvo implicancia muy fuerte el radicalismo, hoy ya no un partido popular, digamos, ni de masas, pero de los sectores y de los partidos de masas, que pensaron en los derechos del ciudadano, de hecho, eso hace que se amplíe, entonces, digo, esto, en el sentido de pensar, y también creo que lo decía Patricia Redondo, ¿no? en perspectiva histórica, y en perspectiva geopolítica, el conocimiento que construimos y que producimos. Totalmente de acuerdo, Mariela, muchas gracias por los aportes, pero fíjense también, obvio, yo no desconozco estas miradas que nos aportas, pero fíjense también como mi propia mirada está atravesada, o quien mira, mira también aquellas cosas que los interpelan, ¿no? Y a mí la diversidad, fíjense cómo me pongo cuando lo hablo, esta cuestión de la diversidad, que después vamos a discutir esta categoría, la dejo así tirada como diversidad, pero después la quiero poner en discusión, porque como dices Clia, la diversidad siempre está puesta en el otro, en la otra, o diversidad ha sido una categoría que nos ha servido para encasillar nuevamente, o encuadrar la diferencia, enmarcar la diferencia, para seguir excluyendo, para seguir destruyendo, para seguir etiquetando, etcétera, pero no para enriquecernos en esa diferencia. Entonces también esa categoría de diversidad, quiero ponerla entre paréntesis, para poder pensarla después con ustedes en sentido pedagógico, y la diversidad en la escuela también. Pero fíjense cómo en esta misma imagen, Mariela desde un lugar, lo mira y hace hincapié en algunas categorías, que yo no había señalado, y yo pongo a hincapié en otras. Así que está, muchísimas gracias. Yo no estoy viendo el chat, pero me gustaría si alguien lo quiere leer, las cosas que escriben las compañeras, para poder... Para poder... Para poder... ¿O alguien quiere hacer un planteo más allá de Mariela? ¿Profe Claudio? No veo quién es. Patricia. ¿Patricia? Patricia. Sí. Profe, yo quiero mirar la primera imagen. Perfecto. Perfecto. Ahí está. ¿Esta? No, la de los chicos. La de los chicos. Esta. Perfecto. Bueno, yo quiero hablar muy brevemente, para no monopolizar la palabra, respecto a esta imagen. Cuando yo vi esta imagen fue en el año 2018, y realmente me interpeló como educadora, como formadora. Entonces, traté de... Fue muy, digamos, difundida en las redes, y también en los noticieros de esa época. No me quedé con la interpelación que me causó esta imagen, y traté de buscar de dónde era esta imagen. Esta imagen fue para la fiesta del 20 de junio, y se hizo en la localidad de Capiobí, en el interior de Misiones. Entonces, me puse en contacto con las personas de esta localidad, entendiendo y de acuerdo a mi mirada, que estaban necesitando zapatillas, zapatos, esta mirada como asistencialista que tenemos siempre. Entonces, tuve la oportunidad inclusive de viajar a Capiobí, y hablar con la directora de esta escuela. Y me corresponden estos chicos a la etnia en día, de los guaraníes, y para ellos es su costumbre, y responde a sus ancestros, estar descalzos cuando tienen la bandera, o algo que es muy simbólico para ellos. Entonces, por eso, qué importante es esto de analizar nuestras miradas. Porque quien la mira, como me pasó a mí por primera vez, sentí todo esto que ponen los colegas en el chat, ¿no es cierto? Injusticia, esfuerzo, y detrás de estos niños, que a veces que los vemos descalzos, en este caso, en este caso en particular, son sus costumbres, son sus ancestros, los que los llevan a que ellos estén así, en esta besta manera, portando la bandera. Obviamente, que esta mirada no alcanza, porque no hace falta ir muy lejos, aquí, en las zonas urbanas marginales, acá de la capital de Corrientes, esto lo vemos, y no porque sea algo ancestral, sino porque tiene que ver con algo económico, con el abandono, con las zonas vulnerables. Pero mi aporte, si quería referir a eso, ¿no es cierto? Que a veces, nuestra mirada es ingenua, o nuestra mirada tiene esta ira, de la que habla Freire, ¿no es cierto? Que los docentes, siempre tenemos que tener, esas ganas, y esa pasión, por tratar de superar, ciertas situaciones, que llevan a la, digamos, a la no concreción, de los sueños, de nuestros estudiantes. Eso, nada más, profesor Claudia. Gracias Patricia. ¿Otra persona que quiera intervenir? ¿Alguien que haya escrito en el chat algo, y quiera ponerlo a discusión? Porque no estoy leyendo el chat, por eso les pregunto, les pregunto también. Claudio, yo agregaría algo a lo que dijo Patricia, que realmente, bueno, comparto totalmente, lo que ella dice, pero le agrego algo a lo que, a lo que dice al final, ¿no? Esta cuestión de los sueños. Muchas veces, este, nosotros queremos que nuestros sueños, también sean los sueños de los demás, entonces, pecamos un poco de, soberbios a veces, desde nuestra visión, ¿no? Eso, nada más. Totalmente. Gracias, Nelida, un gusto verte nuevamente. Sí, totalmente de acuerdo con los planteos, la, sobre todo, esta última parte que me, que lo que señalás, Nelida, de la, de que nuestros sueños sean los sueños de los demás, también lo pienso en relación con la escuela, ¿no? Que soñamos que nuestros estudiantes, terminen la secundaria para poder ingresar a la universidad como único proyecto de vida, este, y no construimos otros caminos, otras alternativas, otras posibilidades para que esos proyectos de vida que no están ligadas estrictamente a la universidad, puedan también tener su, su cauce, tener sus oportunidades, etcétera. Así que, bueno, una de las cosas que me interpela esto es lo de los sueños, pero también en el sentido de la investigación, ¿no? Es decir, de, de por ahí ver solo aquello que queremos ver o que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, me parece súper lindo traer ahora la otra imagen, la otra escena que trabajaba en la misma, en el aula, para, para poder pensar la investigación educativa. Y es un poema de Roberto Juarrós, un ensayista, bibliotecario, poeta argentino, este, que falleció en el 95, y el poema es la sexta poesía vertical de Roberto Juarrós, y dice, desbautizar el mundo, seguramente ya lo leyeron, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio beca a cuestas, y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal, perdonen, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria, y la pequeña ternura del designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra, es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre, la palabra, ese cuerpo hacia todo, la palabra, esos ojos abiertos. Y primero, una de las ideas que me surgen, ¿por qué traigo a colación este poema? Esto de desbautizar el mundo, me moviliza, me ayuda a pensar, de sacrificar el nombre de las cosas, los nombres que tenemos asignados a las cosas, las etiquetas, todo el tiempo de pensar el mundo, en relación con las etiquetas, y aquellas cosas que no encajan en esos nombres, las descartamos. Aquellas vidas que no tienen lugar, en esos nombres, parece que son vidas, como decía Patricia Redondo, que duelen menos, parece que no son vidas que deberían ser contadas, parece que no son vidas que puedan circular, por el espacio público, etc. Esas vidas, no forman parte de lo que, una de las palabras que tanto daño, a veces, causa, que tienen que ver con la normalidad, ¿no? Con esto de también pensarnos, pensar la escuela en términos de normalidad, y estas categorías que nos atravesaron tanto tiempo, y que nos siguen atravesando, pero a la vez nos habla de un oficio, que es el oficio con el que trabajamos nosotros, nosotras, que tiene que ver con la palabra, con la escritura, con ponerle palabra a las cosas, con nombrarlas, con nombrar el mundo, porque lo que no se nombra, no tiene lugar, es decir, hay que nombrar el mundo. Ahora, también esto de los sueños, que nuestros sueños, sean los sueños de los otros, me lleva a pensar en esta cosa de creer, que nuestra, que nos están llamando permanentemente, que investiguemos en los contextos, o nuestra necesidad de creer, eso, de que nuestro lugar, de importe, de necesidad, en los contextos en los que investigamos, como si los contextos no existieran, si nosotros no estuviéramos ahí, como académicos y académicas. Ahora, pienso por el otro lado también, pero hay, por qué estar, y lo escribí, lo voy a leer como lo escribí, porque, porque cuando salen esas ideas, hay que decirlas así, tal cual salen, tal cual las he escrito, pienso también en la potencia política, que tiene nuestro trabajo, el trabajo del investigador, de la investigadora, ¿no? que, ¿por qué, por qué investigar? y escribí, la investigación en cualquier campo requiere esa actitud de suspenso, de poner entre paréntesis, nuestras creencias sobre la realidad, para escucharla y comprenderla, para entrar en nuevos diálogos con ella, y poder transformarla. también requiere de nuevas voces en el espacio público, de otras voces, las más cercanas a la realidad, aquellas que portan saberes, pero que muy pocas veces circulan por distintos ámbitos y medios, aquellas que tienen cosas para decir, modos y formas de hacerlo, palabras que encierran potencia política, valor social y comunitario, pero a la vez, debemos investigar, ¿y por qué debemos investigar en ciertos contextos? porque tenemos un compromiso político con la escuela pública, y con nuestros estudiantes, de contar las experiencias que ocurren en la escuela, porque somos responsables de disputar el sentido político de la escuela, y dejarlo de un lado, del único lado en el que puede estar, y que es del lado del pueblo. Yo pensaba, es necesario narrar la escuela, ¿por qué es necesario salvarla de alguna manera, de todas las críticas que está viviendo la escuela pública hoy? ¿Por qué debemos investigar otro de los sentidos, otra de las respuestas es esta? Porque tenemos un compromiso político con la escuela pública, porque ese es nuestro deber como educadores y como educadores. ¿Qué le suscitaron a ustedes el poema de Roberto Juarros? A mí me suscitó estas preguntas, estas reflexiones. ¿Quién quiere intervenir? Buenas tardes. Hola Marili. ¿Qué tal? Marili, perdón. A mí me llamó, bueno, me pasó algo la primera vez que leí esto, y ahora me está pasando otra cosa a partir de la intervención de la compañera que nos contextualizó la imagen que vimos. Que muchos pensamos, bueno, yo lo primero que pensé cuando vi la primera foto fue en la desigualdad, ¿sí? Pero con la, y lo que vos contaste sobre los que percibían tus estudiantes, sobre esa primera foto, que vos decías que percibían esto del esfuerzo, yo lo que pensaba era el romanticismo de la pobreza. Eso era lo que venía a mis pensamientos, pero después con la intervención de la compañera, bueno, ahí me parece que a todos nos dejó un poco desestabilizado en el sentido de qué importante es contextualizar y qué importante es poner palabras, esto es lo que vos decías de la importancia de la palabra, qué importante es poner palabras a lo que estamos viendo y a lo que sucede, ¿no? A mí lo que, volviendo a este poema, a mí lo que me pasó la primera vez que lo leí, y me quedé con la primera parte, ¿no? No sé si podemos volver a la siguiente, a la filmina anterior. Esto de desbautizar el mundo, ¿no? Me resonó bastante en el sentido de poder, porque de poder sacarle las etiquetas a eso que muchas veces está bautizado justamente con ciertos términos. Por ejemplo, vos hablabas de esto, hiciste mucha mención a esto de la diversidad. En educación hablamos mucho de la inclusión. Yo trabajo en escuelas primarias y secundarias, realizando lo que denomina el sistema como proceso de inclusión educativa a personas con discapacidad. Lo que dije está plegado de etiquetas, ¿no? Me parece que desbautizar el mundo trata justamente de eso. Pero en el sentido de la investigación educativa, que es el tema que nos compete ahora, me parece que desbautizar el mundo también hace referencia a desbautizarnos a nosotros mismos de lo que está plegada a nuestra mirada, ¿sí? Esto que también toma Katherine Walsh en alguno de sus escritos, ella justamente lo que plantea es que nuestros ojos plasman algo que a veces, digamos, choca con la misma realidad. Ponemos etiquetas, pero que también esas etiquetas tienen que ver con nuestras percepciones y con lo que el mundo nos fue marcando a lo largo de nuestro proceso histórico. Entonces, a mí me parece, y que esto, por ejemplo, se vio reflejado en el momento en que cada uno fue haciendo sus interpretaciones sobre estas imágenes que vimos, sobre estas fotos que vimos. Entonces, a mí me parece que este sentido de desbautizar el mundo también tiene que ver con nosotros mismos, con desbautizarnos a nosotros mismos de eso que el mundo nos inculcó durante todo nuestro proceso histórico. Gracias, Marili. También hay, si ustedes ven, inclusive en las participaciones de los foros, bueno, acá estoy viendo a una de las compañeras, a Laura, por ejemplo. Laura aceptó un escrito en su propio foro donde señala cómo la formación, su formación previa, que es la maestría en antropología, y sus investigaciones, y también su implicancia en determinados lugares profesionales, y a la vez que esos lugares profesionales sean los lugares donde realiza la investigación, también genera determinadas, poder mirarse, mirar la implicancia en esos propios contextos y lo que a ella le produce. Creo que tiene que ver también con estas cuestiones lo que vamos señalando. Somos seres situados biográficamente, dice Melich. No podemos entender el mundo desprendiéndonos de esa biografía. Es decir, hay un mundo en el cual estamos inmersos, hay un mundo que nos precede, que no lo elegimos, que lo tenemos al que llegamos, que debemos hacer algo con él, y que es el que nos brinda los marcos para poder interpretar, para poder narrar nuestra propia vida y para dejar un mundo diferente a la gente, a los que vienen después de nosotros. Y aprender a dejar, dicen también estos autores, dice este autor, Melich, es un sentido importante para la pedagogía. Aprender a dejar, cuando uno educa, aprender a que el otro, la otra, hacen de ese mundo lo que desean y desde sus propios marcos. No siempre hacen lo que uno está esperando, planificando, proyectando, proyectando sus propios sueños, diría Enelida, como nos trajo su reflexión ahora. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien que le produzca alguna resonancia y lo quiera compartir? Yo, abren el micrófono y las, los escuchamos. ¿Claudio? Sí. Pensaba, en el siglo XIX, Nietzsche definió con términos muy fuertes el conocimiento, ¿no? El conocimiento, como lo venía pensando la modernidad, que de hecho es la herencia que nosotros tenemos en cuanto a la investigación, porque de hecho es la que ha construido esta noción de objeto y de sujeto y de conocimiento y de experiencia. Y él, en esa cosa tan fuerte, dice, el conocimiento es violación de las cosas. Y pensando en el lenguaje, ya en el mismo acto de nombramiento, ya hay una cosificación de ese mundo y de algún modo un mundo que empieza a ser pensado como algo rígido y que está ahí para apropiarse de él. y por eso y en relación un poco con lo que decía la compañera que me antecedió, también me parece que desbautizar el mundo es desacralizarlo, es decir, atrevernos, apela a un sentido ético también, atrevernos a mirar como algo que puede ser revisado, que debe ser revisado, que no es algo naturalizado, también desnaturalizarlo, es también, dice, es un llamado desnudo una voz y no un nombre, es poder ver ahí en ese sujeto de nuestra investigación alguien que tiene algo para decir y no alguien para ser nombrado o encerrado en una categoría, eso es lo que, y sobre todo también porque es inevitable a partir de Juarros no pensar en tantas cosas, pero sobre todo acá en las prácticas educativas porque dice, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, esto de encorsetar la realidad en un concepto o de hacer de nuestros escritos y de nuestras investigaciones hacer preceptos y actuar así también en consecuencia en la escuela, la escuela está llena de preceptos, con respecto a lo que vos decías, si la queremos salvar también, tenemos que empezar a pensar que esos preceptos encierran algo de verdad, de racionalidad, de deseo, de experiencia real del conjunto de los actores y no como una cosa que viene dada desde los poderes que nos dejan sujetados, dice Finkengau, sujetados a esa lógica y a esa cultura etnocéntrica, adultocéntrica, patriarcal, bueno, todo esto que ahora empezamos a poder poner en palabras. Genial, muchas gracias Mariela, gracias por tus aportes, siempre digo que los aportes de la filosofía son centrales para poder comprender la educación y a veces hecho en falta en los planes de estudios de las carreras que tienen que ver con la educación y la filosofía. Claudio, ah bueno, sí, Carlos, Carlos, no, no, este, yo, a mí, pienso cuando leo desbautizar y pienso en rebautizar, de alguna manera creo que el poeta hace lo que se contradice en su texto porque él está bautizando el mundo con ese, con esa semblanza que da, ¿no? Y yo creo que está bien desbautizar como, no sé, es como plantear la posibilidad de despojarnos del lenguaje, ¿no? y yo creo que el lenguaje es un, es como nuestra piel, ¿no? La piel con la que pensamos las cosas, es más, vos no estás ayudando a pensar en cosas con el lenguaje, si solamente nos tuvieras que ayudar a pensar en las cosas sin el lenguaje, no sé cómo te las ingeniería, no sé cómo nos las ingenieríamos, entonces, yo creo que también es cierto que el lenguaje tiene un poder performativo, la palabra tiene un poder performativo que a veces se descuida y no debe ser soslayado ese poder performativo del lenguaje, ¿no? De alguna manera hay cosas que pasan a ser lo que dice la palabra y eso tenemos que hacernos cargo, pero yo, a mí me gustaría más una metáfora de poder rebautizar el mundo permanentemente o los mundos posibles de acuerdo con otras miradas, ¿no? Que no aceptemos que hay una sola manera de bautizar el mundo, sino que hay muchas, pero que siempre es como que es algo que va con nosotros, va con nosotros en la posibilidad de que algo se haga visible porque lo pensamos y porque podemos hablar de él, ¿no? Eso, un poco para matizar, me fui para el otro lado de las aportaciones, ¿no? Me fui, estiré la cuerda hacia el otro sector, pero es un tema muy lindo el que planteas y me parece que da como para hablarlo muchísimo. Yo creo que lo interpretaste muy bien lo que le hiciste fue otro matiz, me parece, a la discusión. Creo que el diálogo, la conversación está yendo por el mismo camino que estamos planteando. Lo mismo, me parece que no es un planteo de que este lenguaje el que nos nombra de alguna manera no dice hay que descartarlo, sino que hay que utilizar aquello que nos permita nombrarlo de otra manera, aquello que no etiqueta, aquello que no encierra, que no permite la aparición de la riqueza, la complejidad, que no permite la aparición de la vida de las personas, etc. Eso me parece que es como con otros matices, ¿no? Yo acá les señalé tres componentes de... Toda la clase la tengo escrita como buen hijo de escuela, universitario, etc. O sea, que la clase va a hacer su vida completamente al aula virtual de esta clase unida a la unidad tres, a la unidad cuatro, perdón. Quiero decirle, planteo dos cuestiones, algunas cuestiones para pensar que para investigar se requiere, pero son algunas cuestiones, hago esa salvedad, no son las únicas. Y hay una cuestión que fue señalada muy fuerte por Marili y que yo lo traduzco en estos términos, partir de uno mismo y de una misma. Eso no lo tomé de la nada, lo tomé del feminismo y la diferencia. Una de las cosas que plantea el feminismo de la diferencia, que es diferente, valga la redundancia, al de la igualdad, plantea esta cuestión de que hay una vuelta a cada uno y a cada una para hacernos fieles, para reconocer el valor de nuestra palabra y acá voy a traer después otras reflexiones para pensar la educación también. No se puede investigar si uno no parte de uno mismo y de una misma, de esas propias categorías que construimos, que tenemos sobre el mundo. No se puede investigar si uno no es fiel a ese punto de partida necesario. Pero a la vez, además de partir de uno mismo, de una misma, como plantea el feminismo de la diferencia y muchas representantes, entre ellas Nuria Pérez de Lara, que es la compañera de Contreras, también dice, plantean, requiero un cuarto propio. Yo lo traduzco así, un cuarto propio y un libro de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio, y ella dice que las mujeres para escribir necesitan un cuarto propio, necesitan dinero y necesitan tener un cuarto propio. El feminismo y la diferencia toma esta idea de un cuarto propio para decir las mujeres, que es lo que nos cuesta entender a muchas personas con las cuales nos estamos desconstruyendo también de alguna forma de por qué las mujeres necesitan un espacio propio para hablar temas de mujeres, para conversar entre ellas, para conversar sobre lo que les preocupa, sobre lo que les duele, sobre los feminismos, sobre su militancia, sobre sus luchas, sobre sus maternidades, sobre su ser mujer en el mundo, ¿no? Entonces, y en este mundo, no en cualquier mundo. Dicen, entonces, pensar, uno para escribir, para, perdón, para, también para escribir, para investigar, necesita tener las condiciones adecuadas para poder hacerlo. No se puede investigar, este, si no se tienen las condiciones adecuadas. Y en esto es un ejemplo que además yo estuve trabajando en un tiempo y les dije ya, cité, la educación superior en Argentina hace algunos años viene planteando determinadas políticas de inclusión de la investigación educativa en los contextos de los institutos de educación superior como si fuera, como si fuera, no, como si fuera, una de las funciones más, además de la docencia. Docencia, investigación y formación y formación de recursos humanos, capacitación y perfeccionamiento docente, ¿no? Es como tres grandes funciones de las instituciones de educación superior. Pero, hay un error acá que cometen, es decir, trasladan los modelos de la investigación educativa que realizamos en algunas instituciones u organismos como son las universidades, a instituciones que tienen otras identidades, otras características, otros contextos, otras problemáticas. Pero, a la vez, le trasladan la función pero no le trasladan las condiciones que deberían tener esas instituciones y esos colegas, esos docentes en esas instituciones para poder investigar. Ni condiciones de formación, ni condiciones económicas, ni los recursos materiales para desarrollarlo, etc. Distintas condiciones, es decir, no se puede hacerlo sin las condiciones que nos permitan generar yo creo que esto, por ejemplo, acá, esta propuesta de doctorado que nos permite, es una de las condiciones que nos permite generar investigación educativa en la región y investigación educativa de otro tipo. Está abriendo, está disparando cosas hacia otros lugares, hacia unas nuevas formas de hacer y de mirar el mundo. Entonces, está de alguna manera inaugurando, pero pónganlo entre comillas, no es inaugurar desde cero, es inaugurar con toda nuestra historia que nos atravesó a cada una de las personas que estamos acá. a mí, con mi formación en la primera etapa con el equipo que coordinaba Delfina Beirabé y con esas características y con esa formación, con esa historia y luego con el equipo de Nacho, también con la Universidad Nacional del Nordeste, en ese contexto, con esas condiciones, con algunos recursos, faltándonos otros recursos, con estas discusiones, con estas formaciones que teníamos para discutir acá, con Samaja presente que nos ayudó a ver el mundo, pero que no significa que era la única forma de ver el mundo. Hay compañeros y compañeras acá en esta carrera que tienen una formación Samajiana importante, pero Samaja, si lo releemos a Samaja, también quiere decir, nos hablaba de construir el dato, no nos hablaba de un dato ya construido que había que ir a buscarlo a la realidad para decir, acá está el dato que encontramos, ¿entiendes? las lecturas que fuimos realizando después con el tiempo fueron de alguna manera, no sé, discúlpenme, pero transformando el pensamiento de Samaja en otras cosas y a veces las interpretaciones no son las adecuadas también, pero sí, no puedo investigar hoy desde el lugar donde estoy investigando si no hubiera tenido esa formación, quiero decir, para decir, no quiero estar más acá o no quiero estar en este lugar es porque tuve algún paso por esos otros lugares en los cuales hoy ya no me siento cómodo, entonces es partir de una misma y de una misma para ser fiel sobre todo a lo que pensamos, a lo que sostenemos, a nuestras formas de estar acá y en nuestras presencias, pero a la vez requiere tener ese espacio propio para poder pensar, esto, de estar en un doctorado hoy, viernes a la tarde es un cuarto propio para poder pensar, para poder discutir, para poder imaginar, soñar, para tener esperanzas, no hay otras formas, yo lo veía el otro día en el curso introductorio cuando las escuchaba a las compañeras y yo decía, esto es poder pensar en la educación y poder transformar la educación desde estos lugares de sueño, porque somos personas preocupadas por la educación, preocupadas por la investigación educativa, por la pedagogía, por distintos problemas particulares que estamos discutiendo y pensando para construir otras formas, desde lugares que ya nos preceden, ¿sí? Desde historias, desde tradiciones, desde diálogos, porque no estoy planteando un descarte de toda la teoría que nos precedió, lo que estoy diciendo es que cada una y cada uno tiene que darle lugar a la palabra propia y a la autoridad que reside en cada una de nuestras voces y en nuestras historias y en nuestros saberes, en nuestros conocimientos, no se puede investigar poniendo la autoridad en un lugar extranjero. Si uno, la investigación educativa y la educación estuvieron atravesadas por la extranjeridad, ¿qué quiero decir con eso? Que debíamos ver la realidad en función de categorías elaboradas externamente y nuestro pensamiento y nuestros saberes y nuestros conocimientos sobre esos contextos, sobre esas historias como las hemos ido construyendo, con todas nuestras posibilidades y nuestras dificultades quedan fuera. Entonces era, ¿qué teoría precede a lo que estás diciendo? ¿Dónde se sostiene lo que estás diciendo? Pero no, hay un camino que debemos andar todavía y que nos va a llevar mucho tiempo que tiene que ver con ¿qué podemos decir desde el norte? ¿Qué podemos decir desde el norte? Y no solo desde Buenos Aires, desde Córdoba, La Uva, desde Rosario, desde Mar del Plata. ¿Qué decimos desde el norte en el norte? Porque muchos y muchos de ellos hablan de nosotros, hablemos nosotros de nosotros mismos. Claudio, Claudio, perdón si te interrumpa, pero teniendo muy en cuenta esto que sostenés que uno tiene que partir de uno mismo y de una misma, quiero comentar que los institutos de formación docente, a pesar de todo, tratan de hacer investigación. Pero esto que sostenés es muy cierto, no hay financiamiento ni hay tiempo. Entonces, ¿cómo se hace investigación en los retazos de tiempo que queda entre dar clases y clases y clases y corregir parciales? Entonces, en los institutos de formación docente también tienen mucho para decir y lo hacen. ¿Qué es lo que sucede? No hay financiamiento ni hay tiempo para dar a conocer lo que se hacen en los institutos. Eso, nada más. Gracias, Patricia. También tienen mucho para decir. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ha prevalecido determinadas lógicas en las organizaciones institucionales que hicieron que ciertos conocimientos prevalezcan por sobre otros. Así como los del centro prevalecen sobre los del norte, así también los de los universitarios y los universitarios en la academia prevalecen por sobre los de las escuelas. Y esto es histórico. Esta brecha, esta distancia que después se traduzco hasta en diferencias de teoría práctica, etcétera, etcétera. Yo no digo la investigación no tiene que estar en los institutos porque ahí hay saber y ahí hay conocimiento. Lo que estoy diciendo es que hay que generarle las condiciones y cómo hacer que esas condiciones acompañen los procesos de producción de conocimiento desde las escuelas, desde los docentes, de sus voces, del reconocimiento de las voces de los estudiantes, pero acompañado de procesos de formación serios, sistemáticos. De eso va a hablar Ana María la próxima unidad. Así que yo corto por acá. Ahí está. Sí, quería venía en la imagen de lo que me causó el video que pusiste en la plataforma del canto de Mercedes Sosa de Fito Páez porque yo me quedé muy compenetrada con esto de dar presencia, ¿no? Y que si no es la educación, si no es brindar espacio para la presencia y también lo que significaría de la investigación. Y lo que vos estás expresando que es esta cuestión de dar presencia al otro en el tono de la voz, ¿no? Y todo lo que creo que un minuto, tres minutos de ese pequeño video creo que significó alojar, dar espacio para la que quería llegar desde otro modo no parecía a ella, ¿no? Me pareció que era como un ejemplo que nos puso de antemano acá donde nos estás acompañando y nos estás trayendo. Y con ese video también, porque no solo es palabra, sino que hay una tonalidad que tiene que ver con la historia de cada uno, porque Mercedes Sosa en un momento le devuelve de que hay una expresión, ¿no? donde no solo es la palabra y la literalidad que tanto hablamos hace un ratito, sino también que es el tono y la voz del otro, la historia del otro en la voz. Así que me pareció muy ilustrativo y muy oportuno que como que presentó tu camino que nos trajo hasta acá y que a mí me ayudó muchísimo. Así que te agradezco por ese pequeño video. Gracias.